... Hola, buenas noches, nos encontramos en el terrero de la ciudad de Portima Lanzarote para ver la luchada y que ustedes vean la luchada entre el club de lucha Guadalafía Recife y el club de lucha Tao Sicar, una luchada donde el club de lucha Recife después de haber pasado cuatro jornadas tiene cero puntos, mientras el club de lucha Tao tiene seis, tiene seis puntos en las dos primeras luchadas disputadas, luego perdidas las dos siguientes, tiene la baja de su punta de Carlos Moreno, acerca de las posiciones de los dos equipos, el arrecife no cuenta hoy también con Eusebio Jorge, pero sí cuenta con Andrés Guillén y en este caso con Orlando Medina, mientras que el club de lucha Tao como referencia de hombre arriba tiene a Mario Franck. Están en los comentarios con nosotros hoy, Javier Díaz, Javier buenas noches. Hola, buenas noches. Una lucha complicada porque también la baja de Eusebio Jorge por el arrecife, hay igual a un poquito más las luchas tras la baja de Carlos Moreno por lesión. Sí, yo creo que tanto la baja de Eusebio Jorge como la baja de Carlos Moreno por el Tao, pues lo que hace es igualar la lucha, una lucha que en principio no tiene pronóstico claro, es verdad que el Tao ahora mismo tiene seis puntos y la recibe tiene cero puntos, pero la verdad que una lucha a las bajas y ver la situación ahora que el Tao viene con dos derrotas de las dos últimas jornadas, pues la lucha está muy igualada y va mirando luchador por luchador los equipos, pues yo creo que se va a ver un buen espectáculo y una lucha muy igualada. Después de cuatro jornadas el San Bartromé es líder en solitario con 12 puntos, cuatro luchadas disputadas, cuatro ganadas, ¿lo esperabas? Sí, yo el San Bartromé tiene un equipo muy parejo, uno de los equipos favoritos para estar arriba luchando por el título, la verdad que no es una sorpresa, lo que yo lo que veo, aunque lleva cuatro victorias, pues ha podido perder también al Gude y lo que hace es la igualdad de todos los equipos en esta competición, donde si ser el San Bartromé que ahora no ha perdido ninguna lucha, los demás ya todos han perdido y están todos en un rasgo de una victoria, unos puntos, pocos puntos y lo que hace que la competición esté muy igualada. Bueno, pues esa es la lucha de esta noche, si el Tao gana se pone segundo clasificado porque se pondría con nueve puntos, a pesar de tener la baja de su puntal, tiene un gran equipo, puede hacer la victoria, también el Aracife necesita de los puntos para no alejarse definitivamente de los puestos altos de la clasificación, pero eso sucederá dentro de unos segundos. ¡Suscríbete! Bueno, pues comenzó la luchada, con Aideleón por el Arrecife, Cristo de Tancor por el Tao, la primera agarrada, el luchador del Tao, muchísima más experiencia, como sucede, toque por dentro y dan tierra con él. Sí, es muy superior, Cristo al luchador, el luchador Aracife y le da la primera por un potente toque por dentro. Bueno, pues ahí está la nueva pareja. ¿Ezequiel Sánchez y el por el Tao? Acuidad en Elvira, una lucha de amor un poquito más igualada en este luchador Arrecife, luchador muy fuerte de piernas y luchador Aracife, pues con una posición bien colocadito arriba, donde una lucha más igualada a las dos anteriores que fueron con mucha superioridad de luchadores del Tao ante el Arrecife. Bueno, pues bueno, lo que sucede en esta agarrada, que efectivamente se ve que hay más igualdad, intenta el luchador del Tao atravesada, se defiende en el luchador de Arrecife, contraataca con una contra media parecida, igual de nuevo el Tao hace con fuerza con las manos, una especie de tronchada, ¿no? Sí, lo iban para adelante y lo tronchó hacia atrás, echando el cuerpo arriba y lo pudo escasear, poniéndose la primera lucha a favor. Bueno, pues continúa por el Tao, Miguel Reyes con una a su favor, para hacerle frente por el Arrecife a Aroncoca. Miguel le da la segunda y ya sitúa el marcador. El Tao por delante del marcador, Arrecife a Arrecife a Arrecife a Arrecife, pone Miguel el primer punto al marcador para el Tao, yo creo que en estas tres primeras sillas, pues se ve un poco la superioridad en estas tres primeras sillas de la categoría base, y ahora imagino que después pondrán en silla luchadores ya más fuerte para hacer frente a los luchadores del Tao. Bueno, la verdad que el Tao tiene un super equipo juveniles y se nota, ¿no? Se nota en las luchadas al comienzo, ¿no? Sí, la verdad que es un equipo bastante parejo, tiene varios hombres arriba y se nota en las primeras sillas y la categoría juvenil, pues Tao y ya hice, pues yo creo que son los dos equipos que siempre están luchando el título en la categoría juvenil. Bueno, pues Cristo Betancourt sitúa el 0-2 en el marcador y ahora con una a su favor por el club de lucha Tao, Aguidán, Elvira, y para hacerle frente por el Arrecife, ¿ese quién? La primera a favor del luchador del Tao, pues el luchador del Arrecife tendrá que buscarlo, intentar empatar a la lucha, porque el luchador del Tao lo vemos con una posición muy bien arriba, muy cruzadito, y que esperando al luchador del Arrecife para aprovechar una de esas culonas o medias caderas que está haciendo el luchador del Arrecife para intentar tronchearlo y dar en tierra. Bueno, por el momento ahí está, intenta atravesar con especie de media partilera y efectivamente, y dan tierra con el luchador del Tao. Sí, aprovechó una media atravesada, entre culones atravesada, porque llegó a la pierna de apoyo del luchador del Tao y pudo derribarlo con una bonita lucha. Bueno, pues continúa el luchador del Tao, bueno, no hay agua en el Estado de Árbitro, pero no hay agua en los banquillos. Bueno, pues continúa por el Tao Miguel Reyes para hacerle frente por el Arrecife, el aso de Octavio Pereira, ya un luchador ya por lo menos de la media, ¿no? Sí, ya vemos cómo el Arrecife ya pone sus luchadores importantes de media en silla, como comentábamos, las tres primeras en silla, pues el Tao consiguió un 3-2-0, y ya está, pues el Arrecife pone en silla a sus hombres importantes de media, como es Octavio Pereira, para hacer frente al luchador caete del Tao, pues Miguel Reyes. Sí, pues un luchador que está haciendo, hizo en la amistad de Fuerteventura una gran luchada, no entierro con tres seniors, puede estar entierro con cualquiera, ¿eh? Sí, la verdad que la categoría que tiene el luchador caete, pues no se acobarda con él, una muy buena posición, un luchador que lo va a dar todo, y la verdad que está haciendo una, ya la temporada pasada hizo muy buenas luchas, y este año pues comenzó haciendo una buena temporada, como la lucha en Fuerteventura con el Masorasa hizo una gran lucha, pero aquí en la temporada de liga aquí en Lanzarote, pues no está haciendo buenas luchas, está haciendo un luchador importante en las primeras sillas del Club de Town. Bueno, pues se le ve una posición tremenda, y que dio una buena posición, es muy complicado entrarle, y a pesar ha iniciado la brega en varias ocasiones, el árbitro les molesta, en este caso Alejandro Collado, que es el árbitro principal, auxiliado por Francisco Hernández, y bueno, falta merecida, ¿no?, por posibilidad. Sí, la verdad que no han ido a luchar ninguno de los dos, ya tienen dos faltas posibilidades, ya con Lanzarote quedarían eliminados, y como bien comentaba, hemos luchado con muy buena posición, Miguel Reyes, y muy inteligente a la hora de luchar, y Octavio pues ahora intentará ir a por él, ir a imponer su categoría, porque ahora mismo el luchador que está con esa posición, pues no le está permitiendo ir a luchar. Sí, pero no arriesga tampoco Octavio, porque no lo tiene fácil. Sí, sí, no, no, no lo tiene fácil, la posición, y ahí vemos una buena posición, Octavio intento ir para adelante a arriesgar, porque tenía que ir a por él, y Miguel en esa posición pues lo puso para adelante. También solo ya lo que se conoce mucho, y ya llevan varias temporadas en el club ya estaban entrenando juntos, pues, quiero o no, también se conocen bastante, y dan un poco, y van a un poco más... La verdad que le gusta y tiene mucha tranquilidad dentro del terrero que eso es muy muy importante Bueno pues continúa por el Tavo Cristo de Tancor Para el Cifre lo hace Joan Martínez Sí pues ahora a Cristo otro luchador importante, el apartante de la categoría juvenil El luchador le hace frente a Joan Martínez, otro de los luchadores de la media fuerte de la Recife Un luchador con una posición muy agachada debajo que es complicado entrar Y pues ya veremos un luchador que es Cristo que lucha más por arriba Y Joan Martínez con una posición más agachadito pues veremos a ver cómo se desarrolla la luchada Sí pero un Cristo de Tancor que también hay que tirarlo O sea que lleva una buena temporada, lleva unas temporadas la verdad que muy buenas Y es difícil, o sea es un luchador que ha dado en tierra con luchadores de muchas categorías Sí, sí, no, ya está ya está dando en tierra con destacado un luchador que va en línea ascendente Y cada vez pues las temporadas va superándose Y un luchador que ya está llamado pues a ser importante pues en la plantilla de Club Luchotao Como está haciendo al principio de temporada La verdad que en la categoría juvenil pues hay luchadores importantes en Club Luchotao Pues que ya están siendo muy importantes en la categoría senior Sí pues tiene ahí hombres como en este caso a Comar Elvira Como en el caso del propio Cristo, también de Miguel Rey O sea que yo creo que tiene, hay hombres que la verdad que ponen ya la mano al equipo serio Y más en las circunstancias de que el puntal no está luchando Sí claro y la circunstancia ahora mismo pues que se cuenta con varias bajas Tanto la de Carlos Moreno como hoy la de última hora de David Cabrera Pues en estos momentos pues se tira de, se está tirando de la cantera Y son un puesto que son puestos importantes Que notan para que el equipo no pierda potencial a la hora de la luchada Bueno pues continúa la agarrada entre Cristo y Betancourt Continúa, el árbitro lo ha hecho sonar silbato Los luchadores un poquito se precipitaron en la agarrada Pero tendrá que comenzar de nuevo hasta que el árbitro no haga sonar silbato No puede comenzar la agarrada Y no quiere ninguno dar ni un poco de ventaja Quiere luchar con el hombro bien agachadito Cristo que no quiere que se lo robe Y el árbitro pues bien en ello pues llama la atención a ambos luchadores Para que peguen bien y puedan comenzar la agarrada Tú que ha sido luchadores no es complicado comenzar hombro con hombro Pero a veces los luchadores por tener la ventaja pues intentan siempre Siempre es verdad que lucha después intentamos aprovechar un poquito el inicio de agarrada Ahí vemos como Cristo da la primera, Joan pues lo que echó, lo tronchó y lo pudo entierre Bueno pues la primera para Cristo y Betancourt Ahora tercera agarrada entre en este caso Ezequiel Sánchez y Acoyán Elvira Los dos luchadores están en pataluya Bueno pues vamos a ver lo que sucede Que el tau puede irse incluso en este caso 0-3 en el marcador Sí, vemos ahora en este se empata lucha Pues a ver, vamos a ver en esta ser agarrada Vamos a ver como queda el marcador Como el tau puede irse pues 3-0 o el arrecife Lo que sucede porque los dos luchadores por lo nuestro lo están intentando Tendrá que arriesgar más también el luchador arrecifero Sí, claro, tendrán que arriesgar porque es un punto para que el tau no se vaya en el marcador Y como estaba comentando anteriormente por luchador Los luchadores siempre se intenta aprovechar un poquito Pero sí es verdad que para el espectáculo Para el poder ir a luchar Pues el hombro con hombro es fundamental para poder ver el luchador Porque si un luchador pues ya roba el hombro Pues ya parte en ventaja con el anterior luchador Pues vemos como el luchador de arrecife puede dar en tierra con acuidad en el Vira Y poniendo el 1-2 en el marcador Sí, precisamente desde aquí lo hemos visto bastante claro ¿Cómo caía el luchador del tau, no? ¿Vendía la mano de abajo? Un poquito antes pues cayó el luchador del tau Bueno, pues vuelve de nuevo Miguel Reyes con una a su favor Y para hacerle frente por la arrecife lo hace en este caso Octavio Pereira Que tiene muchas dificultades con el cadete de Miguel Reyes Que bueno, que de momento aparece más un luchador veterano Un luchador con unas características de un luchador de muchos años Que es lo que, bueno, al final ahí cayó Miguel Reyes por poco pero cayó el luchador del tau Pudo enganchar un garabato pues Octavio y dio en tierra con Miguel Reyes Pero viene lo que estabas comentando, la sensación que ha dado un luchador veterano Que sabe lo que está haciendo en los terreros y vimos como Octavio pues con dificultad Pues pudo empatar a la brega y iremos a una tercera agarrada entre los dos contendientes Bueno, pues por el tau con una a su favor Cristo Betancourt Para hacerle frente por la arrecife lo hace Joan Martínez Los luchadores están en la segunda agarrada El árbitro indicándole, porque tuvieron dificultades en la primera Vamos a ver, en esta ocasión pues bregaron antes Prácticamente no tardaron nada en bregar Y ahora lo está intentando el luchador del arrecife que no queda otro remedio Sí, claro, no tuvieron problema ahora el agarrar Y vemos como el luchador del arrecife pues tiene que buscar El intentar empatar la lucha con Cristo Ya que Cristo pues le dio la primera agarrada Y lo que vemos pues está intentando buscarle, buscar por debajo Intentar moverlo a Cristo para sacarlo de su posición para intentar derribarlo Bueno, pues ahí se está en el momento Lo está intentando el luchador del arrecife Hombre, el Cristo también en cualquier momento te puede contraer Y así es la lucha, ¿no? Sí, la verdad que sí, el Cristo pues tiene una posición Un cuerpo envidiable, tiene una buena genética Tiene una buena posición ahí cruzada Y aparte es un luchador bastante ágil Y puede contraer en cualquier momento Cualquiera, cualquier técnica que haga el luchador real para derribarlo Vemos como le toca para atrás y aprovechó en ese movimiento Para levantar en cadera a Joan Martínez y poder dar la segunda agarrada Efectivamente, el montón de cadera Después de ese toque para atrás y dentro Joan Martínez Y de nuevo ventajas en el marcador para el Tau En este caso arrecife 1, Tau 3 Bueno, en el inicio se esperaba que el Tau se fuera en el marcador, ¿no? Sí, yo creo que en las primeras sillas pues estaba claro que el Tau se fuera un poco en el marcador Y ahora pues el arrecife ya está poniendo luchadores como Octavio en silla Para intentar que el marcador no se vaya, que no se vaya mucho el marcador Bueno, pues ahí está, ahora vuelve Ezequiel Sánchez por el arrecife Para hacerle frente a Comara Elvira, otro luchador del Tau juvenil Que también está haciendo una buena temporada, ¿no? Sí, la verdad que sí, otro de los luchadores importantes del Tau Y la verdad que va también el indescendente Un luchador pues que le gustó también mucho entrenar La verdad que está mejorando año, tres años pues está mejorando bastante Y ya está tirando, haciendo puntos muy importantes para el equipo Bueno, pues ahora viene una agarrada importante Por los dos luchadores están empatados a brega, o sea, lucha Por el Tau lo hace Miguel Reyes, el caete Miguel Reyes Por el arrecife lo hace Octavio Pereira Sí, vamos a la tercera agarrada Donde vamos a ver, ha tenido las dos primeras Pues dificultad a Octavio y a poder entrarle a Miguel Y tendrá que ir otra vez Octavio a por él Porque es un punto importante para el arrecife Y vemos como Miguel sigue en esa posición cruzadito arriba Esperando a Octavio Y Octavio intentando a ver si puede ver un resquicio Para poder entrarle al luchador que ha de tener luchatado Efectivamente, tienen una amonestación cada uno Bueno, tres amonestaciones efectivamente Fue una que ha agarrado, estamos en la tercera Pues tres amonestaciones Sí, con otra más tendrían cada lucha del luchador Porque con otra más pues quedarían eliminados ambos luchadores Y hay tiempo, ¿no? Sí, todavía quedan mitad agarradas Yo creo que todavía hay tiempo para que estos dos luchadores Puedan derribarse Y también tiempo para que el árbitro pueda cantar la cuarta amonestación Bueno, vamos a ver lo que sucede Porque en 46 segundos también sería para el Tavo en este caso Y Miguel Reyes La separación sería también lógico, importante Sí, un punto importante, un punto clave Si el Tavo consigue, el luchador del Tavo consigue Bueno, ahí vemos como Octavio cogió el muslo Y pudo derribar a Miguel Reyes poniendo su superioridad En teoría es superior al luchador del Tavo Y le hizo el luchador del Tavo mucha frente Pero Octavio consiguió dar en tierra Y poniendo punto en el marcador para el Recife Le costó trabajo pero lo consiguió Bueno, pues ahora Le va a entrar, creo que le tocaría a Rubén Barrio, no sé No, Acomar con Ezequiel Sancho Sí, Acomar tiene la primera Sí, Acomar tiene la primera Quisto se retiró Y consiguió la segunda Y pues en este caso Acomar en el Vila consiguió la primera Ayubomita Cambiada No sé No sé La mesa La mesa La mesa La que lleva El control Y la mesa No lo paró Pues Tendrá su razón Tendrá su razón Acomar Dio Pues el punto El cuarto punto El marcador Para Kluyti Y con bastante superioridad Y ahora vemos como Rubén O sea, la Ancilla Rubén Barrio Que hoy he puesto Antetado contra Adai de León Luchador del Recife Bueno, pues sí Pues Rubén Barrio Es todo espectáculo Más en lo que sucede En esta carrada Y Adai de León Que por lo menos se defendió De la primera, ¿no? Sí, la verdad que Adai de León Pues es un luchador Que pone ímpetu Y lleva pues tiempo Se va Fuera de los terreros Y ha vuelto otra vez a luchar Y un buen luchador Que pone muchas ganas A los terreros Y Rubén Barrio Pues es un luchador Que da mucho espectáculo Y que a la gente Le encanta ver luchar Bueno, pues lo que sucede Lo intenta de nuevo Rubén Barrio Se defiende bien Adai de León Sacón por Rubén Barrio Bueno, los luchadores La vía del terrero Y tiene que comenzar De nuevo en el centro del mismo Sí, vemos como los luchadores Pues están separados Si no hay agarre No hay lucha Están un poco Locos o sueltos Pues ya estamos Fuera del terrero Y el árbitro pues Lo vuelve otra vez Al centro del terrero Para que pueda Iniciar otra vez la brega Efectivamente Lo que sucede Porque son dos luchadores Que luchan Y que lo intentan Ahí está de nuevo Adai de León Intentó muslo Consiguió a tragar muslo Traba a garabato Rubén Barrio Esa contra garabato Y da la primera ¿No? Sí, la verdad que sí Rubén pues da la primera Adai lo intentó Por una cogida muslo Y Rubén pues la pudo Pudo contraer con un garabato Dando la primera A su favor Bueno pues continuó Octavio Pereira Después tiró a Miguel Reyes Para hacerle frente Por el Tau Lo hace Cristo Betancourt Sí, pues el Tau Pues retiró a su luchador Que es Juvenil Cristo Betancourt Pues tenía dos luchadores Tirados Y después Pues lo sacó A enfrentarlo Pues con Con Octavio Con Octavio Pereira A ver Este enfrentamiento Un enfrentamiento Pues importante Para Para el devenir La luchada Aunque Octavio Categoría de Senio Ha sido destacado Después Pues Cristo Luchador Juvenil Que va ascendente Y pues yo creo Que podemos ver Una muy buena Agarrada Muy igualada Efectivamente Vamos a ver lo que sucede Porque Cristo Es un luchador A pesar de ser Juvenil Un luchador Que lleva muchísimos años Pues muchos años Ya luchando con los Senios Y Y Octavio Aunque En principio Parte como favorito Le va a costar trabajo También Derribarlo Sí, la verdad que Octavio parte Como favorito Por su categoría En teoría Un poco Poco superior Pero Cristo Un luchador Que como bien comenté Va ascendente Y Y su 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 Es una Agarrada Igualada Donde Vamos Yo creo que Sé Que los dos Van a ir A luchar Que yo creo Que puede Que este Impulso Son dos Luchadores Que van A luchar Y esperemos Que se vean Unas buenas Agarradas Bueno 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 Vamos a ver Si Los luchadores Lo intentan En el momento Están A la espera Tanto uno Como otro No arriesga a nadie Eso quiere decir Que se respetan Sí, la verdad Que se respetan Están los dos Tanteándose un poco A ver Quien Arriesga primero Quien Quien da El primer paso Los luchadores También como pasó Octavio El año pasado Estuvo luchando En las filas Se conocen Se conocen Bien Entre muchas Muchas horas De entrenamiento Juntos Pues eso También Los frenan Porque se conocen Se conocen Muy bien Y veremos A ver Cómo transcurre El desarrollo De luchado Efectivamente Han pasado No más que 33 segundos De lo que es La primera agarrada Los dos luchadores No han intentado Absolutamente nada Pasividad Más que manifiesta Y ahora Lo intenta Octavio Un amago Que no terminó De ser Tampoco Una lucha Si la verdad Que Tanteando Si son dos luchadores Que van a luchar Los dos luchadores Van a luchar Pero eso Como me comentan Respeto Que se conocen Pues la verdad Que están Tanteándose Ahí vemos Ahí vemos Cómo Iban los dos Palante Y Octavio Por su veteranía Pues Le trabó Un grabado Cuando iban Palante Y tiró Aquí estoy Dio en tierra A Cristo Por intentándose Su primera A su favor Bueno pues Efectivamente Así fue Ahora Vamos a la Primera agarrada Continúa por el Tau A Comar Elvira Para hacerle frente Por el Club de lucha Recife Guadalfía Lo hace Paquito Reyes Una agarrada Muy complicada Si la verdad Si la verdad Que si Ya la recibe Pues Ya ve Como Para que no Se vaya A llamar Pues saca Ya a Paquito Reyes Pues otro Luchador Importante De su De su Media Y hacer frente Pues a Comar Elvira El luchador Juvenil Del Club de lucha Que Ahí vemos Como Paco Reyes Tramo Marabato Y dan tierra A Comar En la primera A Comar Elvira Bueno Eso es bueno Duro Poco La agarrada Es bueno Que vayan A luchar Los luchadores Y más Haciendo Bueno Paquito Lucha Y a Comar También Lucha También Si vimos Como Comar Pues Intentó Levantar En cadera Paco Y Paco Pues Trabo Marabato Si Los dos Luchadores Fueron A derribarse Y Buen Buen Espectáculo Bueno Pues con 2 a 4 En el marcador Se enfrenta ahora Con un asustador Por el Tavo Rubén Barrios Para hacerle frente Por el Arsífla De León Intenta Pardeler A El luchador Del Tavo Se defiende Bien Adá De León De momento Los dos Luchadores Pregando Desde el inicio De la brega Tanto uno Como otro Si Lo vimos Desde la primera De la primera Agarrada Pues los dos Están yendo A derriparse Los dos Yendo Haciendo Técnica Yendo a luchar Que bueno Que eso De agradecer Para el espectáculo Como Rubén Barrios Pues iba Para el suelo Se aguantó Y pudo dar un toque Por dentro Y metió debajo Adá Pero iba Iba para el suelo Rubén Barrio Y eso es el espectáculo La lucha Que en un palmo En un palmo Pues se pudo dar la vuelta Y derribar A su contrario Por el momento De la letra Alejandro Bellado Bastante bien Aunque son luchas Que por la mínima Para ser tanto Si la verdad Que si han sido Lucha Bastante ajustada Había un par de días ajustada Y la verdad Que ha estado Bastante aceptado No ha consultado Pero las ha visto Todas muy bien Bueno pues Octavio Pereira Con una a su favor Por el arrecife Para hacerle frente Por el cutulichatado Lo hace Cristo Betancourt Bueno pues Lo sorprendió ¿No? Si la verdad Que si Que Octavio Porque a toque pito Se le metió abajo Y lo sorprendió Y Cristo perdió pies Y fundó la rodilla Y dando la segunda Y pone el marcador Pues 3-5 Para el cutulichatado Bueno pues Así efectivamente Sucedió Ahora Continuará Por el arrecife Paquito Reyes Que tiene la primera A su favor Para hacerle frente Por el estado Lo hace A Comar Elvira Bueno la primera A favor De Paquito Pero tal tú Uno como otro Lo intentó ¿No? Si la verdad Que los dos Lo intentaron Y pues Paco Con potente Garabato Pues derribó A Comar Ahora otra vez A Comar Pues intentará Tendrá que ir A por Paco Pero el luchador De la recife Pues es un luchador Que no se puede Estar quieto Y también irá A por A Comar Entonces lo que veremos Yo creo que veremos Una buena Una buena Agarrada Efectivamente Bueno pues Ahí está Comenzó la agarrada Digamos que si lo intenta Lo tendrá que arriesgar El luchador del Tau Que es el que tiene Una en contra Una en contra Claro Tendrá que ir a arriesgar Intentar buscar Para poder entrar Vemos que El luchador la recibe Pues con una posición Ahora un poco más A la espera Tener la primera a favor Y el luchador del Tau Pues que tendrá que Ahora está un poco pasivo Pero tendrá que buscarlo Para intentar Empatar a la brega Y que no suba Otro punto marcador Para el equipo Del Guadalcilla Bueno pues ahí están Los luchadores De momento El luchador del Guadalcilla También esperando Porque el que tiene El luchador del Tau Lo agarraba Garabato Luchador del Recife Sigue la segunda Y reduce la verdad Que el marcador A Recife 4 O 5 Si la verdad Que calcada La agarrada La anterior El luchador del Recife Pues espera Que el luchador del Tau Vaya a la antarón cadera Y en eso Lo aproveche Para meter un garabato Y llevarlo a tierra Bueno ya salió A reducir el marcador Andrés Guillén Por cierto Esta redució Al mínimo Y dio tierra Con el luchador del Tau Y ahora pues continúa Por el continúan Dos luchadores Porque se retira Octavio Pereira Entra Álvaro Torres Y para hacerle frente Por el Tau Lo hace Alejandro Si ya dos luchadores Si ya dos luchadores importantes Cada uno en su equipo Preciosa agarrada De Álvaro Torres Como se mete por debajo Y le hace Un puente pues Al luchador De Del Tau Bueno Como va la luchada Se puede ocurrir Y cualquier marcador Pero la Recife Necesita la victoria Para estar Por lo menos Intentando estar En las semifinales Si claro Lo estamos viendo En la de esa reina luchada La recibe Pone a todo su A todo su arsenal Desde el principio Porque necesita esta victoria Para no Para los otros equipos No se le vayan En la clasificación Y necesita Una victoria Sí o sí Ahora vemos Como otra lucha Que va a haber espectáculo Como son los luchadores Como Juan Miguel Gil Y Paquito Paquito Reyes Bueno la verdad Que están Medios ahí Atravesados Medios raros Y Lo está intentando Ahora de esa especie Esa con Paquito Reyes Intentando levantar Juan Miguel Gil Y consigue la primera A su favor Sí la verdad Que es Juan Miguel Pues da la primera En brega Pero la verdad Que espectáculo De los dos luchadores Como los dos Fueron a derribarse Y en posiciones Poco acrobáticas Intentaron derribarse La verdad Que son Estampas preciosas De la lucha ganaria Y la verdad Que es de agradecer A los ambos luchadores Bueno pues Andrés Guillén Continúa por Arrecife Con una a su favor Para hacerle frente Por el tablo Hace Rubén Barrio Rubén que no está Chicante nadie No no Rubén Hasta que no esté en tierra No se va a dar por vencido Y Andrés Lo conoce bien Y pues Andrés Intentará no dejarle Ningún resquicio Y pues sabe Que Rubén Como le dejen la mínima Pues te puedes poner En un apuro Aunque Andrés Es superior Pero Rubén No se va a rendir Hasta que Andrés No lo derribe Bueno lo importante Para Andrés Guillén Es que tiene las dos bocas En el pantalón Tiene las dos bocas En el pantalón Cogida Ahora que van a la espera Porque tienen a su favor También No va a arriesgar Porque arriesgar Con luchadores Esto es complicado Y si está bien posicionado Arriba Está a la espera Que sabe que Rubén Tendrá que ir Intentará sorprenderle Y Andrés Verá la oportunidad De dar la segunda brega Lo hemos luchado Un poco pasivo Rubén Pues lo intentó Al principio Ahora está poniendo Un poco de resuelo Para intentar A ver si puede sorprender A Andrés Pero vemos Como Andrés Bastante superior Pues con esa homaga Al pantalón Y con una potente cadera Pues derriba De la segunda Rubén Barrio Y pueden poner Situar el empate Así con el marcador Empate así Bueno Ha reducido La ventaja Que cogieron los juveniles Tanto En este caso Octavio Como ahora Andrés Guillén Sí, la verdad Que la primera ventaja Pues la cogió el octavo Pero ya la recibe Poniendo sus luchadores Importantes En brega Pues ha empatado El marcador Y vemos como Álvaro Torres Álvaro Torres Se mete otra vez Debajo El luchador Pues intentó Sacarlo hacia delante Pero bien calladito Bajo Álvaro Torres Pues dio la segunda A Alejandro Empierre Y pone La primera ventaja Para el arrecife De 6-5 Para el marcado Para el arrecife Es la primera ventaja De la noche Efectivamente Sí, la marquesilla La verdad Que tres sillas Importantes Que puso El Tres sillas Importantes Que puso el arrecife Pues ha dado resultados Y ha dado La vuelta En el marcador Que sea por la mitad Para dar la vuelta A marcador Bueno, la verdad Que se notan Las ausencias Tanto de David Cabrera Como del propio Carlos Moreno En el tau Porque el tau Tendrá que sacar Lo que tiene Y desde luego Lo está haciendo Sí, la verdad Irá sacando Son dos bajas Importantes El destacado B Y el destacado D Pues son dos bajas Importantes Pero bueno El equipo está dando La cara Y esta es la lucha Igualada Como Juan Miguel Gil Pues da la segunda A Paquito Reyes Y pone el marcado Otra vez Empate Lo que estamos viendo Pues igualdad En el marcador Efectivamente Igualdad 6 a 6 Ahora Andrés Guillén Lo hace Para el enfrento Para el tau Acáimo Bonilla Sí, ahora se Acáimo A hacerle frente Pues Andrés Acáimo Intentará Pues Sobreterlo Hacer desgaste Que hacer desgaste Andrés Y ponérselo complicado Para que Para que Andrés No lo derribe Bueno, también está Roberto Barrio Para hacerle frente A Álvaro Torres Si hubo una raya Importante Importante Ya donde va Decido Luchador Importante Para cada 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 equipo Y ya vamos Viendo Como Como se está Moviendo La silla Y a luchadores Que van a decidir El desarrollo De la luchada Efectivamente Andrés Guillén Que continúa Con Acaimo Bonilla En su primera agarrada Tendrá que arriesgar El puntal de la recibe Por supuesto Porque no le queda otra Ahí está Como Andrés Guillén Arrolló prácticamente A Acaimo Y le dio la primera Sí, fue aprovechando A Acaimo Hasta que Lo tuvo bien Apañado Y ya lo partió A Cete Y Dando la primera A su favor Bueno, también está Orlando Medina Sí, ya tiene La recibe A sus dos destacados Sencilla Lo que se ve Que quiere No quiere Que coge La mayor ventaja Y que no se vaya Marcado Ni el Tao Y intentar Coger la ventaja Lo antes posible Bueno, para ahora Una agarrada importante Para los dos equipos Continúa Por el Arrecife Alvaro Torres Para hacerle frente Por el Tao Roberto Barrio Aquí sí está Más complicada La situación Sí, la verdad Que es una agarrada Muy igualada Donde los dos luchadores Son dos luchadores Importantes Para sus equipos Y dos luchadores Que han demostrado Su gran luchar Y la verdad Que vamos a ver Un agarrado Roberto Barrio Con una posición Muy agarrada Con una mano En la espalda Potente Y un Alberto Un luchador Muy inteligente Que no sabe Por dónde te va a ir Y la verdad Que pues Una gran guste Ahora la que nos espera Bueno, pues ahí están Los dos luchadores Roberto Barrio La verdad Que ha subido muchísimo En los últimos años Y Álvaro Torres Pues la verdad Que desde que era juvenil Pues ya da en tierra Con luchadores importantes Sí, la verdad Que Roberto Pues ha dado Un cambio importante Ya cuando subió La categoría Senio A base de sacrificio Pues se ha cogido Y ha conseguido Pues ahora estar En la categoría De destacado De y ser uno De los importantes Destacados de la isla Y Álvaro Torres Pues desde categoría juvenil Pues ya Se vía Su valía Y ya donde Con luchadores importantes Que aunque Con su poco cuerpo Pues sorprende Al más pintado Con su gran inteligencia Dentro de los terreros Efectivamente Los dos luchadores Están en el centro Del terreno Con el árbitro De la luchada Alejandro Collado Que por cierto Está haciendo Una buena Labora arbitral Auxiliado en la banda Por Francisco Hernández Pacuco Y de momento Pues la verdad Que lo está haciendo Bastante bien Sí, la verdad Que la lucha La lucha ha sido Real Pero los luchadores Han ido a luchar Sin complicaciones En las agarradas Y la verdad Que eso es Lo importante De la lucha Cuanto menos Decisiones Tome el árbitro Es mejor Para el desarrollo De la luchada Y más espectáculo Se verá Bueno, vamos a ver Cómo está la agarrada La verdad Que está interesante Esta agarrada Entre Álvaro Torres Y Roberto Barrio Y Roberto Barrio Efectivamente Los dos No, que hombre Es un luchador importante Que se iría Por cada equipo Sí, la verdad Vemos como Los dos luchadores No arriesgan No arriesgan Por su respeto Ante su luchador Y la verdad Que son dos luchas Cualquier Cualquiera de los equipos Que pierda Es un luchador Es una pérdida Importante Y hoy más El Tao Porque Anota Tener la baja A tener la baja De David Cabrera Y Carlos Moreno Pues el segundo hombre Del equipo Y vemos como Roberto Barrio Pues en una Yendo hacia adelante Álvaro Torres Pues lo tronchó Y lo cayó Bueno, efectivamente Sí, prácticamente Aprovechó el último segundo La agarrada Sí, la verdad Que aprovechó Que Álvaro se quedó Un poco abierto Un poco acumplillado Y lo cayó Dando la primera A su favor Bueno, pues esta es otra Agarrada importante Juan Miguel Gil Por el club Luchatado Para hacerle frente Por la recifra Hace Orlando Medina Bueno, Orlando Más superior Más categoría Pero en este caso Juan Miguel Gil Ha dado en tierra Con grandes luchadores Sí, la verdad Que Orlando Es superior Por su categoría Pero Juan Miguel Pues ya ha dado Bastante sorpresa Al lado de la temporada Y la temporada pasada Y pues Una agarrada Que Orlando No se puede Confiar Y a él Vemos Como decíamos Lo mismo Que hay que Acompañarlo Hasta el suelo Porque en un pano Pues se da la vuelta Y vimos como ahora Orlando lleva Como un cango Y pudo darse La vuelta A Juan Miguel Y llevas la tierra La verdad Que el luchador Que más Más rápido Se vuelve Para el tierra Con el contrario Y está Prácticamente En el suelo Y la verdad Como que Con el poco Cuerpo Que tiene Pues La potencia Que tiene Y la rapidez Que tiene Para poder Derribar Y poder aguantar A luchadores De la corpulencia De Orlando ¿En qué peso Está Juan Miguel? Pues exactamente No sé El peso Pero sobre 70 kilos Este 60 70 kilos Estará No creo Que No mucho 70 70 Por eso Más No creo La verdad Que no sé No sé El peso Pero me imagino Que andará Andará La verdad Que un luchador Seco Poco peso Pero un luchador Seco Bien preparado Bueno Pues se pone De nuevo La recife Por delante Del marcador En este caso Arrecife 7 Está o 6 Si vemos Como Andrés Pues Pone su superior A su categoría Y dan tierra Con facilidad Con Acaimo Bonilla Bueno Continúa La luchada En este caso Roberto Barrio Por el culo Y ya está Con una En su favor Para hacerle frente Por el arrecife Álvaro Torres Roberto Barrio Tiene una Una amonestación Y en este caso Álvaro Torres Tiene dos También perjudica La falta Al luchador De la recife Si la verdad Que tiene una En contra Y una Molestación Más El luchador De la recife Pues lo que Tendrá que Ir a buscar A Roberto Roberto Pues vemos Que está Cogiendo una Posición Bien Enchadito Donde Él se encuentra Cómodo Y Álvaro Pues tendrá Que buscarlo Si quiere Si quiere Intentar Empatar Abrega Con Roberto Barrio Ir a una Tercera Agarrada Efectivamente Ahora Tendrá que Arrejar Álvaro Torres Arrejó Y aprovechó En este caso Una Pero Lo vio Como Si Aprojara O algo Si Aprovechó Roberto El paso Que dio Álvaro Para intentar Entrarle Y aprovechó Con una Potente Tronchada Que levantó Del suelo A Álvaro A Álvaro Torres Por el momento La verdad Que Roberto Barrio Bueno Pues sigue Ascendiendo En esta Competición Y lo Volvió a demostrar Hoy Si La verdad Que está Luchado Muy bien Muy seguro Con esa posición Y ahora Consigió Un punto Importante Y la verdad Que está siendo Muy importante Por el devenir De la temporada Y al año Haciéndole frente Pues ha destacado Importante De otros equipos Bueno Pues está Juan Miguel Gil Por el futuro Y ataguna A su favor Para hacerle frente Por la recibe La segunda Agarrada Con muslo Y garabato Y da en tierra Con el destacado Sede Del Guadalpía Juan Miguel Elegir Que todo espectáculo Y sorprende A los destacados De los otros equipos Y está siendo Uno de los hombres Claves De ahora La temporada Pues La verdad Que es increíble Porque Todo el mundo Esperábamos Que el luchador Fuera a aguantarse Y esperar Colando De atacar Nunca esperabas Que Juan Miguel Esa es la sorpresa De este luchador Y por eso Es tan grande Si la verdad Que sí Y también Hay que ver Que si el luchador Se queda parado A lo mejor Le perjudica Y es importante Que vaya a luchar Y es sorprender También a la categoría De Orlando Medina Que Orlando Medina Pues un luchador Un destacado Sé que Con luchadores De categoría inferior Pues suele solventar Fácil Su agarra Por su gran técnica Que tiene Y la verdad Pues sorprendió Juan Miguel Ir a Orlando Y dio las dos seguidas Si la verdad Que sí Una potencia tremenda No nos Pero Y eso Es la ventaja De los grandes luchadores No esperar Y ya vemos Como Mario Le da la primera En este caso La primera Agarrada En este caso Samuel Bolaño Y en este caso Mario tiene la primera A su favor El marcador En este caso Del Tau Se va a poner De nuevo El marcador Arrecife 7 Tau 8 Ventaja de nuevo Para el Tau Si vemos Como Mario Deo la primera Con su prioridad Y pone otra vez Un punto por arriba Bueno Está Por un punto Por arriba Ahora Con el agua Y vemos otra lucha Importante Entre Roberto Barrio Y le sale Hacia la enfrente Ahora pues Octavio Pereira Donde Van a ver Otra Otra lucha Importante Para el venir De la agarrada Si Intentará En este caso Octavio Que un luchador De abajo Estaba De ese trabajo Perdió La posición El árbitro Le señala La molestación A Octavio Octavio No hay algo más remedio Si no hace La molestación Porque estaba En este caso Perdió la posición Otro tronchó Perdió la posición Y pues Octavio Decidió Hacer una molestación Para poder agarrar Y intentar Iniciar otra vez La agarrada Donde La verdad Que es Roberto Con esa posición De la espada Cuando perdió Octavio Su posición Pues la verdad Queda un poco vendido Y pues Yo creo que Hizo la molestación Para poder agarrar Y poder comenzar A través La brega Pues efectivamente Vamos a ver Lo que sucede En esta agarrada Una agarrada Importante Para los dos equipos Octavio Es un luchador Que puede ser Mucha contra Roberto Pero Roberto Está muy bien O sea Tampoco Lo que pasa Está muy seguro Roberto Está muy seguro Con esa posición Abajo Octavio Es un luchador Muy peligroso Un luchador Que Muy técnico Y que hasta El último palmo No 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 está Vencido Y la verdad Lo vemos ahora Una posición Roberto Con una posición Bien agarradito Y Octavio Pues intentando A ver si puede Robarle ese hombro Para poder Iniciar brega Por los dos luchadores Vaya las prestativas La espera Uno del otro También la amonestación Que perjudica A Octavio Que tendrá que ser Que tenga que arriesgar Si la verdad Que tiene arriesgado Octavio Que puede tener Una amonestación Pues le perjudica Y ahí vemos Como arriesgó Octavio Y Roberto Con esa mano A la espalda Pues tronchó Como contra De toque por dentro Y como ven Pues dos luchadores Que luchan Muy a ras del suelo Y lo que también Pues gusta el espectador Porque parece Que en cualquier momento Puede enfundar La rodilla Cualquier parte del cuerpo Bueno pues Alejandro Quezada Por el estado Mientras que Andrés Guillén Continúa Después de tirar Dos contrarios Se retiró Y le sale ahora Alejandro Quezada Sí pues Alejandro Quezada Sale Para enfrentarse A Andrés Guillén Al destacado C de De la Recife El exponente De más categoría Que queda Por el cual De la Recife Y pues Alejandro Pues un luchador Que está en muy buen nivel Esta temporada Y está Pues luchando En un gran nivel Y que se lo pondrá Difícil a Andrés Aunque Andrés Por su categoría Pues es superior Sí pues uno de los luchadores Que la verdad Que no lo tiene Miedo a nadie Nunca entra con miedo Y eso es importante Para el luchador Sí la verdad Que esos luchadores Que creen en sus posibilidades Y es lo importante Y no se dan por vencidos Aunque tenga El River más grande Enfrente Pues intentan Pues darlo Todo el terrero Y puedan Intentar dar la sorpresa O ponérselo Lo más difícil Para poder derivar Bueno pues ahí están Los dos luchadores Para intentar Albregar de nuevo Hombre La superioridad está clara O sea Carmel lo he He destacado C Y el luchador del Estado Está sin clasificar O sea La diferencia Es a ver Más Sí también Es verdad Que el luchador Del Estado Pues es un luchador Complicado de luchar Porque el luchador Que suelta mucho Se suele agachar Mucho con las manos Mucho con las manos Luchador complicado Que no se lo pondrá fácil Tampoco a Andrés Pero pues Andrés Tendrá que imponer Pues su superioridad Si quieren seguir Seguir vivo En esta luchada Y otro luchador Una de las luchas Que hace Es la partelera Esa por fuera Que es medio complicado Repito En este caso Falta al luchador del Estado Si lo apetitó Por la molestación Estaban los dos Los dos sueltos El luchador del Recibe Pues y de todos Mandarle pa'lante Y pues quedó un poco En la cabeza De frente Y pues Alejandro Collado Interpretó Que estaba En la cabeza Sefería a molestos Y a molestos Al luchador del Estado Si la verdad Que si fue una falta Media rara Porque fue Estando los dos luchadores Prácticamente luchando Y le quedó Bueno Que un poco En la cabeza De frente Yo no la vivía O sea que No puedo decir Si yo tampoco La fue Fue una Fue en el desarrollo De la lucha Los dos luchadores Estaban yendo Luchear Andrés Intentaba aprovechar A abracarlo Para buscarlo Para derribarlo Y Pudo quedar La verdad Que desde la posición Que estábamos No la pudimos ver No sabemos Ahora Alejandro Tendrá que arriesgar Porque tiene Una molestación Una molestación Más quedaría eliminado Pues Alejandro Tendrá que intentar Sorprender Y intentarlo todo Para que no le pintan La tercera molestación Bueno Pues vamos a decir Intenta Alejandro La verdad Que está luchando Por lo menos Lo está intentando Y como Carmelo Con ese potente Atravesado De tierra con él Si la verdad Que aprovechó Ya cuando el luchador El luchador del Estado Estaba a la desesperada Y Y lo aprovechó Eso Y lo pudo derribar Lo mismo como el luchador Pues el luchador del Estado Pues le hizo frente Pues a esta causa De De Guadalpía de Recife Mario Mario Que tiene la primera A su favor Para hacerle frente Por el Estado Para hacerle frente Por el Arrecife Samuel Bolaño Vamos a ver Aquí superioridad Del Mario Y le da la Cayó más El luchador del Arrecife Ya se asustó Mario Disculpa Mario Sí Pero la verdad Que Pues Por el bien Del luchador del Arrecife No pasó nada No pasó nada Y Y la verdad Pues Mario Con superioridad Dio la La segunda Poniendo marcador Pues 7-9 Para el Estado Bueno Roberto Barrio Con una a su favor Por el club De Luchador del Estado Para hacerle frente Por el Arrecife Lo hace Octavio Pereira El luchador del Arrecife Tiene dos amenizaciones El luchador del Estado Una amenización Aquí el perjudica un poco No solo la lucha en contra Sino también En este caso Pues la falta ¿No? Sí La verdad que sí Que la tiene un poco Contra Octavio Al tener pues una contra Y una Una molestación más Y aparte de eso Pues Ahora Roberto Pues estará más a la espera Y una posición Muy complicada De entrar Entonces Octavio Pues tendrá que arriesgar Buscar la forma De De poder entrar a Roberto Para intentar derribarlo Y empatar a la A la brega Lo que Tiene un poco complicado Con las dos Con la molestación Pero Octavio Pues un luchador Que 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 nunca se da por vencido Y que lo intentará Hasta el final Bueno Eso efectivamente Es verdad O sea Y Hombre Le puede llegar La tercera Tiene la oportunidad De dos amonestaciones más Y tampoco Arriesgar demasiado Pero Ya le llegó la tercera Ahora sí tendría Que arriesgar ¿No? Sí Ahora ya tiene Ya tiene tres amonestaciones Tiene tercera La tercera Octavio Tiene que cargar Sí o sí Porque hay tiempo De otra molestación Si sigue en pasividad Pues tendrá Le pide la otra molestación Y aparte que tendría Una abstencia De una lucha Claro El tema ya Como le va a venir Pues tendrá que darlo todo O tirar O tirar O caer Porque la verdad Que lo tendrá Que intentar Por toda Porque ya Mantenerse No le vale Porque una molestación Pues lo Lo eliminaría Y lo que dice Una advertencia Para el resto De luchada Bueno pues Efectivamente así es Vamos a ver Si Octavio Abrolla el toque Pito Y consigue Empatar la lucha Con Roberto Barrio No lo va a tener fácil Pues Roberto Es un luchador Muy complicado Y muy difícil ¿No? Por la posición Sí la verdad Que es un luchador Pues complicado De entrar Y más a la posición De Octavio Octavio tiene que Lucha por debajo Y Roberto Ante ese luchador Pues le Le lucha bien Porque lo habrá Cabiendo a la espalda Y no le deja Robar el hombre Lo que se le hace Más complicado Poder entrarle Entonces lo Pues tenga complicado Yo creo que Un eso Un alto que pito Y ahí lo vemos Como le está costando Está buscando Octavio Robarle el hombro Para poder Porque sabe que La posibilidad que tiene Es alto que pito Sorprender a Roberto Y está costando Pues el poder Iniciar la posición De Brega Bueno pues ya comenzó La Brega Costó otra Un poquito De trabajo A los luchadores Llegar Pero al final Llegaron Intentó Pardelera Al luchador Del arrecife No llegó Prácticamente Se defendió Bien Vemos Esas posibilidades Cuando Roberto Se suelta Es cuando Tiene la posibilidad Octavio De entrar Ahora Ahora el muslo Lo buscó Lo buscó Intentó Le rompió La posición Lo sacó De esa posición Estable De Roberto Y consiguió Empatar a Brega Octavio Un luchador Que como bien comentaba Que hasta el final No 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 está vencido Y vimos como Con todo en contra Pues empató A Brega Con Roberto Efectivamente Empate Abregas Entre Octavio Pereira Y Roberto Barrios Que tendrá Una tercera agarrada Aunque hay que decir También que tendrá Que arrejar Octavio Si tendrá que seguir Yendo a luchar Y buscarlo Porque todavía Las amolestaciones Le perjudican Bueno Pues continúa La lucha En este caso Andrés Guillén Que tiene la primera A su favor Con Alejandro Quesada Segunda agarrada Los dos luchadores Alejandro Tiene dos amolestaciones Carmelo En este caso Andrés Carmelo Guillén Tiene una Y ahora Tiene que arreglar De nuevo Alejandro Si tiene que arreglar Tiene una en contra Una molestación más Pues intentará Intentará sorprender Buscarlo Tiene complicado En la categoría De Andrés Pero ya se lo puso Complicado En la primera E intentará Pues buscarlo Para ver si puede sorprender Al luchador De Guarafías Bueno Ahora tiene que Que arriesgar Si o si El luchador De Estado Porque ya tiene Dos amolestaciones Tres amolestaciones Una más Que haría eliminado Y ya no solo En el devenir De esta gracia No le perjudica Para posteriores Posteriores lucha Efectivamente Porque cuando cumpla Dos ciclos De dos eliminaciones Por amolestaciones Pues tiene una luchada De la idea Como lo está intentando Lo está Yo creo que estaba El luchador de Estado Estaba intentando Por lo menos Para poder Amolestarlo Ahora Y un poco Un poco riguroso Pues el árbitro Pero bueno Es su criterio Y por lo que hace De eliminar Luchador de Estado Y subir el punto Del marcador Del guadalpí arrecife Si la verdad Que si porque Incluso el tiempo Entre las dos Amolestaciones Si no 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 por el tiempo Pero lo veas Que fue parecido No no llego a 30 20 Y la verdad Que esto Lo estaba intentando No fueron A rara clara Pero se veía La intención Y lo que hay que tener Claro que es complicado También está El rival de enfrente Que que también Está ahí Y no Siempre se puede hacer Las 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 Y no Porque Lo está Intentando Bueno pues Mario Frank para hacerle frente pero no perdón la primera agarrada mario franqui porque un luchatado daniel lópez programas si vemos como mario le salió daniel lópez luchador de la cantera del estado que está ahora en la fila del guadalfía recife pues pues le salió a hacer frente pues a mario franqui tenemos que por un potente toque para atrás a los zurdos pues lo derriba a daniel lópez y ahora una de las importantes de la noche la verdad que ya una de las garras importantes roberto barrio y octavio perera la tercera agarrada y ya una garrada importante con el marcador 89 ya ya se están decidiendo y la verdad que una raya muy muy importante pero por las amonestaciones de momento perjudican también al luchador de la recife tiene tres amonestaciones tiene que ir a luchar prácticamente pues se inicia la garra porque pasa 25 segundos árbitro le puede pitar la amonestación al tanto del suelo como a los dos y lo eliminaría si la verdad que sigo también tiene que otra vez a buscarlo no bregar también puede llegar la amonestación también la verdad que llevan vale de la segunda garra pues está costando pegar porque estaba estaba intentando que roberto no le robe el hombro y avise y viceversa intentan olvidar que luchan muy agachado intentan cada uno imponer su vez y la verdad que que usted puede negar y ahí viene la guarda por estación y queda eliminado octavio pero puede ser eliminado por cuatro por estaciones roberto pues tronchó para antes y octavio se quedó suelto y la con la mano por fuera y pues alejandro la lo vio y lo molestó bueno pues miguel aje de tan corte este año no se le había visto luchando si ya ya abrigo la delante delante de la recife ya debutó que tenía unos problemitas problemillas físico pues ya debutó la anterior jornada y vuestra vez el labreo un luchador importante para para los clubes ya está hoy sólo sino por su trascendencia su vereteranía importante en todo el devenir del equipo y de canarias y de canarias la verdad que que la verdad no que sigue año tras año y la verdad que que no se lee no se lee no se lee no se le explora cada parte pues está a un buen nivel rinda un buen nivel y la verdad que yo creo que mientras lesiones lo permitan pues tendremos miguelas esparrato en los en los terreros pero efectivamente en el momento le está está costando en este caso carmelo tampoco ha dejado demasiado pero bueno no lo tienen parece que no lo está dejando fácil no 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 vemos como andrés la superioridad la aprovechó un paso marcado de miguel ágil o y lo derribó pero bueno después la parte de la categoría de la seguridad de andrés pues hasta haciéndole frente bueno pues andrés consigue la primera su favor ahora con una su favor por el tau mayo frank y para hacerle frente por el arrecife lo hace daniel lópez luego ya está en la segunda agarrada no tiene amonestaciones imagino que mario intentando prácticamente por dentro pues derribó al luchador del cuadrafía y por él o con el marcador en 11 mario tiene que que se retira y la verdad que ya sólo queda pues el destacado sea andrés guillén en en brega pues en silla con el cuadrafía vemos en su segunda agarrada pues miguel ángel bertancourt frente a andrés guillén que andrés guillén pues tiene la primera a su favor y vemos como pues andrés pues también yo creo que está también dos y dosificando también sabe que le quedan cuatro luchadores todavía en el club ya está dosificado pues también está dosificado y aprovechando los errores de los de los rivales para para poder dar entierro pues efectivamente ahí está la segunda agarrada andrés esperando esperando llega la amonestación por dentro pues por poco sorprende miguel ángel a andrés andrés bueno ya está roberto en la silla se retira un mario frank y cuando yo estiraron dos rivales sale el roberto barrio y la verdad que también efecto de desgaste el poder incluye el apoyo intentará pues desgastar lo más posible a andrés guillén para que posteriores enfrentamientos pues llegue lo más cansado posible y intentar pues hacer trabajo trabajo de trabajo de equipo bueno pues carmen lo da la la segunda y continuó el marcador en este caso sitúa el marcador en arrecife o agarrafía 9 hasta 11 un buen luchador en la primera agarrada continúa por el arrecife andrés guillén bueno lo único que queda por el marcador en arrecife 9 tabo 12 le va a ser frente roberto barrio bueno complicado ya para carmen lo a partir de ahora por el cansancio acumulado también y por los luchadores ya son más superiores si la verdad que pues ya quedar solo para luchador tras luchador pues también va 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 desgastando pero bueno ahora pues se enfrenta a roberto barrio andrés destacado cero de todo el destacado de andrés tendrá que arriesgar roberto pues esperará en su posición esperará un poquito a que andrés ataque intentar esperar alguna de sus oportunidades y la verdad que dos luchadores que se conocen mucho que se han criado los se han criado en los terrenos juntos desde después desde muy pequeño pues no también yo con ellos pues no hemos aprendido a luchar juntos y la verdad es que se consigue se conoce por lo que está intentando de atravesar la izquierda pero los luchadores llegan a la orilla del terrero si la verdad que pues andrés pues sabe que si se roberto se mantiene debajo con esa posición a la espalda por lo que intenta es hacerle perder esa esa mano en la espalda buscando cambiándose a los zurdos y eso para que roberto no no esté a gusto intentar que roberto se ponga de pie para él para era aprovecharlo roberto por lo que tiene que intentar es seguir agachado que es donde le va a hacer daño pues andrés bueno vamos a ver de momento han pasado pues 40 segundos 50 segundos perdón 50 y los dos luchadores en este caso pues tampoco han tenido claramente uno que otro aunque carmelo arriesgo un poquito más pues no hay que hacer remedio también porque no queda sino él solo y a partir de ahora pues todos los luchadores son complicados si la verdad que no ha habido luchas claras que digan que lo van a derribar ahora pues andrés ahora al final de esta guerra cuando salieron fuera pues la verdad que lo intentó para intentar derribar roberto pero la verdad que no han habido luchas claras y la verdad que pues andrés tendrá que cargar ya que está él solo en en su equipo y tendrá carga para derribarlo y también puede dejarlo a la segunda carrera pues también es una bradería un riesgo porque puede caer también al final al límite pudo andrés porque en un palo pudo también caer al pudo caer andrés y lo logró de derribar que hay un poco antes roberto y lo derribó andrés la verdad que se ve la nota agotado carmelo vamos a lo que ocurre en la segunda carrera si la verdad que sí pues un palo de roberto hemos llegado a un pasito más y andrés se queda sentado pero lo hizo muy bien andrés y derribó andrés y bueno vemos como ya está falta de pasando factura el desgaste andrés pero vemos es un luchador que que cuanto más lucho de este que derribar pues más se crece y y un luchador peligroso en esta circunstancia bueno pues comienza la segunda agarrada entre andrés y bien por el culo de lucha recifes que tienen a su favor por el culo de lucha atrás lo hace roberto barrio ahora ahora pues cambia las tornas ahora roberto que tiene que arriesgar y tiene que intentar de derribar a andrés ya que tienen una en contra bueno pues ya está mario franqui también en silla para hacerle frente a carmelo guillén caso que que definitiva en tierra de mente definitivamente de tierra con con roberto y y bueno como se preveía que juan miguel gil que para el último si no se preveía era eso ya el enfrentamiento de mario andrés estaba claro que y el estado pues podía dejar uno por detrás pues si andrés pasa de roberto pues pues se enfrentará a la siguiente silla a mario franqui pues y el estado dejando pues a juan miguel y por detrás en ese frente enfrentamiento como que un minuto y siete segundos que son los que tiene roberto barrio para intentar empatar en la brega con andrés y en para una tercera agarrada y si no estaría eliminado y también que gante que no guían de las segundas si tiene que ahora que tiene que arriesgar es roberto el luchador del estado es el que tiene que arriesgar y intentar derribar al luchador porque la tiene la agarrada perdida el segundo amonestación que amonestación en el momento no va a ser absolutamente nada porque le señale otra más quedan 38 segundos nada más o que tienen tiempo para que no llegue a la cuarta y de momento complicado también tendría que arriesgar un poquito más roberto no lo está haciendo ahora 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 se soltó y lo tiene complicado porque aparte ya le es complicado porque andrés es un luchador que provoca una falta muy grande y ahora sueldo pues lo tiene más complicado el poder entrar tendrá que arriesgarlo porque ya 10 segundos que queda en brega puede intentar tiene que intentar puede intentar sorprender pues ya tiene la agarrada perdida bueno pues va a llegar el tiempo a llegar en este caso el tiempo no no caen ningunos luchadores andrés le vale la lucha a su favor y el marcador arriesgar guadarfia 10 está o sicar 11 si le valió ese sacón y esa lucha en la primera agarrada para poder derribar a roberto que en esta segunda no se dieron en tierra y con esa pues el primero que a favor pues le valió para subir el marcador el punto 10 para la guadarfia y marcador pues 10 11 continúa por el club de lucha recife guadarfia andrés guillén para hacerle frente por el estado mario frank que ya son huesos ya ya son dos luchadores bastante encontrado bastante veteranos y aquí puede suceder cualquier cosa si ya la verdad que aquí ya donde se va a decir la agarrada ya los máximos exponentes de cada uno de los de los dos equipos y la verdad que puede pasar cualquier cosa andrés pues tiene que arriesgar más porque queda el luchador por detrás al luchado pero pero la verdad que son los dos destacados y aquí puede pasar cualquier cosa marcador 10 11 y vemos el devenir de la lucha dos luchadores importantes y que se conoce muy bien bueno pues la primera molestación a los dos luchadores por pasividad si está están está andrés suelto sin agarre mario un poco a la espera sabiendo que le quedan esperando que andrés arriesgue a andrés y tendrá que ir sí porque hay tiempo todavía quedan 21 segundos hay tiempo de agotado por lo que se ve que está agotado pero andrés un luchador que que puede no te puede sorprender en cualquier momento pues tienes técnicas que no son de potencia sino de agilidad y pero vemos como como le cuesta la gala está cogiendo intentando buscar aire y mario intentando que empiece ya la gala bueno efectivamente es así el carmelo andrés carmelo ya da un tierra con cuatro luchadores esto se nota mario franque con dos y los dos han bregado han luchado y vamos a lo que sucede en esta carrada que una molestación más lo dejaría eliminado a los dos quedan 20 segundos el árbitro está mirando la verdad que ha tenido tiempo no han hecho absolutamente nada cambia ahora la izquierda andrés la cabeza andrés cambia de lado yo creo que la cabeza andrés ahí está mala mal posicionada la molestación por parciales puede haber llegado a los dos no ha llegado por tiempo podría haber llegado pero bueno absolutamente nada el árbitro pues el campo ha intentado movimiento y la segunda agarrada la segunda agarrada y lo que sucede la segunda agarrada pero en todo no tanto uno como otro que al menos tendrá que dejar más ahora ya los seis segundos no coloca el árbitro pitamos la estación no ahora ya pues iremos a la a la segunda y los luchadores pues yo creo que sea por no bregar por otra cosa no creo no creo que ninguno de los dos luchadores ahora rieguen ya dirán a la segunda a la segunda agarrada y veremos el devenir de la luchada pues en esa segunda agarrada enfrentándose los dos destacados bueno por tiempo no lamentarios primera agarrada separada los dos luchadores se verán una segunda agarrada la segunda agarrada enfrentándose los dos luchadores se verán una segunda agarrada en la segunda agarrada bueno pues comienza la segunda agarrada entre andrés guillén por el club de lucha recife guadar fía y mario franqui por el club de lucha taos y carlos luchadores bueno intentando de momento a la espera la espera ninguno a rieja es la última agarrada por andrés guillén tendrá que bregar porque si no pierde la luchada sí andrés pues tal que te excusa la luchada pues andrea al yo estar aquí portada porque ha habido por detrás de mario andrés tendrá que arriesgar pero vemos como ahora mismo que están los dos pasivos ahora arriesgará ya tienen tres amortaciones cada uno andrés tendrá que arriesgar sí o sí y vamos a ver como como trascorre la luchada ahora se cambia la izquierda tiene la interpretación del árbitro que tiene que se cambia que lo intenta con el carmelo guillén al principio pero después se acomodó también mario franqui a la izquierda si ahí no sabemos ahora mismo que se va de interpretación del árbitro quien de los dos se pasó andrés tiene también los brazos por fuera es decir a ver vamos a ver agarrando la decisión de la decisión que va a tomar el árbitro porque se pasaron los dos casi los dos se pasaron a la vida bien es medio complicado no bueno en la empezó a la izquierda la terminó mario intentó que mario aprovechara las palabras para intentar sobre y andrés estaba agotado estaba ya a la desesperada intentó cambiar la cara para ver si conseguía sorprender hacia delante pero mario luchador muy veterano muy posicionado y se la se la sabe todas ahí y lo aguantó para nantes efectivamente el club de luchatado consigue tres puntos muy importantes para estar en las semifinales y la verdad que era una lucha muy importante porque como ha devenido transcurrir la la competición pues lleva ya casi toda la competición si es la primera guerra sin supuntar y conseguir pues nueve puntos pues es muy importante para para el desarrollo de la temporada y poder conseguir estar entre los cuatro primeros que es donde después se va a decidir la brega pues la recibe pues la verdad que no ha conseguido la victoria y pues se aleja un poquito pero pero como vemos en la clasificación están todos los equipos igualados y todo el equipo tiene emociones todavía de entrar entre los cuatro primeros la decisión de la recibe la recibe ya vamos ya para quinta jornada no tiene cero el punto es complicado pero los demás equipos pues ahí están claro pero todos han perdido todos todos han perdido y entre 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 todos y todavía y uno hay uno de ejemplo que no fue el año pasado el ya y saque que estaba en la segunda vuelta con solo tres y se clasificó a las últimas y al final con consiguió el título así que ya llevamos muchas temporadas con una competición muy igualada en la liga de lanzarote lo que es de alabar para la competición y que se puede ver de todo en esta condición bueno pues hemos llegado al final ya de la transmisión de esta luchada recordarles que estaremos el próximo domingo de modo en la ciudad deportiva lanzarote en la lucha será a recife tía la que ustedes pueden ver el próximo domingo y y y y y y y y y Gracias por ver el video